El COVID-19 ha afectado en gran medida a los deportes. Los que han podido continuar pese a la pandemia han tenido que hacerlo con una gran cantidad de medidas sanitarias impuestas por las autoridades. Jorge Pino Madrid, presidente de la Federación de Vólebol de Chile, Febochi, nos contó todas las dificultades que han tenido que enfrentar debido al coronavirus. Una de las más lamentables noticias fue la suspensión del sudamericano clasificatorio del Mundial U18, programado para febrero en Santiago, el cual fue cancelado por el alto presupuesto que significaba mantener a las delegaciones haciendo la cuarentena obligatoria, además de todas las participaciones y torneos que fueron suspendidos en el mundo. De esta manera, Pino Madrid aseguró que se encontraban trabajando en conjunto al Ministerio de Salud y del Deporte para poder partir con el Circuito Nacional de Vole y Playa. Así profundizó sobre las complicaciones que la pandemia le ha brindado al vólebol, Jorge Pino Madrid. Para nosotros ha sido muy complicado porque hasta la fecha solamente hemos podido estar entrenando con las selecciones y no con el 100% de la dotación que uno quisiera. Esto no significó que no pudimos hacer un sudamericano clasificatorio al Mundial U18, un equipo tremendo que habíamos ganado en Perú hace un año atrás y tuvimos que suspenderlo por esta restricción de que los países y los jugadores extranjeros al llegar tienen que hacer una cuarentena de 15 días, lo cual significaba que era el doble del gasto, así que tuvimos que suspender. Por otro lado, se realizó el 37º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Vólebol, en el cual hubo unas felicitaciones por parte de la Federación Sudamericana a la Federación Chilena por los torneos sudamericanos realizados en el país, además de los triunfos importantes que han tenido nuestras selecciones. Asimismo, la Federación Internacional aprovechó de elogiar la capacidad de Chile para realizar eventos internacionales, así nos contó Jorge Pino Madrid. El presidente de la Confederación Internacional felicitó a Chile, particularmente porque estábamos preparados para organizar cualquier cosa internacional, el plus que le dimos, el estatus que le dimos al deporte con un gimnasio lleno, con mucho público, con televisión abierta, lo cual nos sentimos orgullosos de esos tres minutos de fama que tuvimos dentro de los 180 países que están de todos los continentes. Bueno, es un bálsamo que nos hace a los dirigentes que llevamos años en esto. Congreso que discutió diversos temas sobre el deporte para el 2021, en el que destacaron que se pasará de 32 a 36 puestos en la mesa directiva, además de las más de 20 reglas nuevas que se implementarán desde los Juegos Olímpicos en adelante. Así profundizó Jorge Pino Madrid. Se bajó a 70 años los que puedan postular a la presidencia de la Federación Internacional, van a haber cuatro cargos más, de 32 pasó a 36 la mesa administrativa, digamos, no afecta tanto al país, pero al bolio chileno. Pero lo otro son las más de 20 reglas nuevas que se aprobaron y que ahora van a ser aplicables en el próximo Juego Olimpio y una de las más novedosas es que el libero hoy día va a poder ser capitán, cosa que no se podía hacer y otras más que son de menos relevancia, pero no tan impactante como esta. Por último, Jorge Pino Madrid aseguró que el litoral central es sector importante para el voleibol playa. Es así que se encuentra trabajando junto a Cartagena, el cual tiene una gran planificación del año para el voleibol nacional. Por otro lado, espera se pueda hacer lo mismo con la comuna de San Antonio. Así nos contó Jorge Pino. Por mucho tiempo, Bárbara Vera, yo le he dicho y le he incentivado a que haga la Asociación de Voleibol de San Antonio, que antiguamente existía, pero por diversas razones locales, que las desconozco, no se ha podido hacer. Y por otro lado, Cartagena, que está al lado con Lili Gómez. Ella sí tiene listo todo preparado con los clubes, con una organización que ya la tiene lista. Además, tiene todo planificado el año. A partir de agosto, si la pandemia las deja, las deja ella, va a haber torneo, hay talleres de voleibol. Este es el presente del voleibol nacional, quien ha sufrido bastante con las consecuencias del COVID-19, el cual ha limitado en gran medida su práctica. Además de unas tremendas felicitaciones que recibió la Federación Chilena en el Congreso Internacional por su capacidad para poder realizar eventos en nuestro país.